Me pica los pies en un viaje, una roncha aquí, por aquí, por aquí, y no sé si me ha picado algo o si es que necesito lavarme los pies, que también, ah, hostia. Gracias, amigos. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué rápido se dice.